...y tranquilizarle y generalmente funciona muy bien. A veces da vueltas dentro del bosque, otra se pone al lado de la puerta a bailar... ...y entonces con el carnero la verdad es que todos esos problemas se le han quitado... ...se encuentra acompañado y el caballo la verdad es que ha respondido muy bien... ...al acompañamiento del carnero. Están todo el día juntos, salvo el rato que el caballo está por las mañanas... ...trabajando o por la tarde dando una vuelta a pasear... ...que generalmente si es dentro de la cuadra el carnero también sale detrás del caballo... ...y pasa con el caballo, comen juntos, se llevan muy bien... ...y la verdad es que Julianine es para el primer mune es esencial... ...son dos muy buenos amigos, lo que tú buscas es la tranquilidad del caballo... ...y que se acople al animal que tú le vas a poner de compañía... ...parte del carnero, ovejas, coso un gallo. La gallina se llama Turuleta... ...quitarle un poco los nervios de estar todo el día encerrada en el bosque... ...y una compañía así de un animal pues hay caballos que le gustan mucho. Comen juntas, se llevan bien, cuando una sale la otra le echa de menos... ...se llaman mutuamente y la verdad es que es muy bien... ...comparten un box y bueno, la gallina como sale por ahí a darse la vuelta... ...pero siempre por la noche y por la tarde está con la yegua... ...y bueno, la verdad es que los dos están contentas... ...y bueno, una yegua que siempre ha sido muy nerviosa en el bosque... ...y la verdad es que le ha venido muy bien, este año ha ganado la yegua... ...sí que va bien la cosa.